Bueno, y luego por último Tenían otras dos películas paquete Que en España se llamaron Una, Las aventuras de Bongo Mickey y las judías mágicas En versión original se llama Fan and Fancy Free Que no tiene nada que ver Y luego La leyenda de Sleepy Hollow y el señor sapo En cada una de estas hay dos Hay dos cortometrajes Alargados, ¿vale? O sea, cortometrajes de 40 minutos cada uno Cuando yo me enteré de que eran parte De películas más grandes Y con más cantidad Me llamó la atención porque esto cuando llegó el VHS Las sacaban como cortometrajes Cortados del original ¿Sabes lo que te quiero decir? Había un VHS de Bongo y otro de Mickey y las judías mágicas Y luego la de Sleepy Hollow Que no tiene, o sea Es también interesante, no tanto como la de Tim Burton Pero oye, sobre todo porque el protagonista De la leyenda de Sleepy Hollow de Disney Es un cabrón total Que quiere llevarse a la chica de cualquiera de las maneras Que pasa por encima de todo el mundo Que tiene una nariz muy grande Que no le hace Como digamos No te cae bien porque pobrecito La nariz y las orejas y tal Sino que el tío está como por encima de todos Y pisoteándole Entonces cuando por fin le persigue El monstruo sin cabeza Pues dice Dices que lo mate Que lo mate Es como cuando quieres que el corre camino Se acabe las garras del coyote Efectivamente Continuamente FJ, cariño mío ¿Tienes algo más que decir? No, pasamos si quieres Pasamos si quieres A la siguiente A la siguiente baza Que es su auto Disney Pues nos hemos quitado Las películas paquete En un solo paquete Por eso cogí Y los puse en un solo paquete En lugar de hablar Cinco minutos de cada uno Y los puse en un solo paquete